Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos, mi amor es real Nuestro valor vencerá, te enseñaré tú también Pokémon, atrápalos ya, atrápalos ya Un segundo necesitas para estar bien, si solo tú crees Un destino tienes, todo tiene su plan, seguro lo alcanzarás Hay algo en ti, que nadie habría imaginado Aquella luz que aún, brillando está Ya alumbrará hasta el fin Ven a mí, dime tus sueños Y los dos, por siempre estaremos Unidos por la eternidad, en libertad Ven a mí, confíe en los planes Lograrás pelear con gigantes Valiente en victoria, conseña esta historia Conmigo lo lograrás Valiente serás ¡Gracias! 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 Yo solamente quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Y hay que dar el sentimiento Y a cada minuto vivirlo Ya haré olvidar Esas penas que te hacen mal Con el amor Se puede siempre hacer lo mejor Con el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar DIGIT El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad fluye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacia Podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, Chalá, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chalá, Chalá, Vida de mi corazón Siente emoción Hay una gentilidad más Chalá, Chalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chalá, Chalá No importa lo que suceda Solo reiré el día de hoy Y pasó el tiempo Y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos Y desde el cielo Semillos dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pompila El arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza En que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón A la magia Y el amor Son verdad Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ya toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y felicidad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear En mi lo hallarás Mi corazón encantado Vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que Ambicionan todos por tener Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad V центa de plaza No te ves Y16 No te ves Div salgada V bananas Y17 Número crop o Reprimas Subió Pe